I already know my sense that Tras toda la polémica que ha vivido Patty López, conductora de TV Azteca, ahora vuelve a estar bajo la lupa, pues la mañana de este 14 de febrero compartió a través de su cuenta de Twitter que el día de ayer sufrió un shock anafiláctico, una reacción alérgica que podría causar la muerte. Patty aseguró que había sido a causa de un medicamento y que estuvo a punto de morir asfixiada, pero que su esposo, Christian Scoponi, reaccionó a tiempo. Asimismo, lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió un par de vídeos explicando su situación. Afortunadamente, todo quedó en un susto y la conductora de TV Azteca se encuentra estable. Patty López de la Cerda es una de las comentaristas de deportes más famosas y polémicas de los últimos tiempos en la pantalla chica, pues el año pasado sufrió la filtración de fotos y vídeos íntimos en los que aparecía como Dios la trajo al mundo y fue duramente criticada por usuarios de las redes sociales. A pesar de que muchos la tacharon de exhibicionista y otras cosas, ella siempre se mantuvo fuerte y expresó su tristeza por los comentarios machistas que muchos cibernautas hicieron en su contra, aunque no solo fueron ellos, incluso compañeros de trabajo la insultaron. Hace poco más de una semana, el conductor de MVS Carlos Albert la ofendió diciendo que era una vergüenza y quedó exhibido a través de Facebook, aunque horas más tarde se disculpó, el daño ya estaba hecho. Con información del Instagram y Twitter de Patty López, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!